Música Ay que bonito es Gailana, el sate de Tiringo Lingo Que lo sabe zapateana, tanto el chino como el ringo Coctelería El Triangulito, rico y sabrosón Lo disfruta tanto el gringo como el jarochón Recuerden, hay que ponerse chango para poderlo disfrutar Porque Coctelería El Triangulito tiene un estilo muy particular Cocteles campechanas vuelve a la vida y bebidas preparadas Coctelería El Triangulito en el Boulevard Frente a la Escuela Náutica Música Estamos de regreso y hacemos contacto con el señor Eduardo Céserman Presidente de los Tiburones Rojos de Veracruz Que se encuentra en las oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol Eduardo, un placer saludarle, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, eh Bien, igualmente a sus órdenes y saludos a todos No, al contrario, muchísimas gracias a usted por aceptar la llamada Y bueno, pues señor, estamos aquí en Veracruz Prácticamente cerrando una semana de preparación Se hablan de cuatro partidos importantes para el equipo Tiburones Rojos de Veracruz Entre los que aparece el Zapriza, Segunda División, Tercera División El propio Jaguares, ¿no? Se está ya Veracruz preparando para los amistosos, señor Mira, el Zapriza, tengo entendido que está confirmado para el día 12, que es sábado Y logramos confirmar hoy Pumas, en la Ciudad de México Y Jaguares era el mismo día Entonces cancelamos Jaguares Y nos vamos a ver con Pumas Y el técnico no quiere jugar con equipo de primera A Le quiere jugar con algunos equipos de Segunda División Lo pronto, partidos importantes Pumas y Zapriza Señor, ¿qué pasa con todos estos jugadores que están con Veracruz Entrenando y practicando y que no quieren quitarse la camisa En el caso de Restrepo, en el caso de Candy, en el caso de Franco Pepino Jugadores que militaron con Veracruz Que aparentemente ya no están en miras del técnico Y que, pues, todavía están ahí ¿Qué pasa con ellos? Mira, Restrepo ya se llegó una red de hoy Él tiene un ofrecimiento de Sudamérica Firma un año más con nosotros Y se lo ha prestado por seis meses Perfecto Candia y Raimonda Pues hay unas controversias con ellos De sus contratos que están en Federación Que se tienen que resolver la semana que entra Y, pues, si se resuelve en el favor de Veracruz Sería el mismo proceso Y Pepino, pues, no tenemos ningún problema Y él está buscando equipo para irse prestado a... A ese equipo en, este... A un equipo en... No le escuchamos ¿En dónde, perdón? No, Pepino es el que está buscando equipo Con Pepino no hay problema Las controversias son con Candia y Raimonda Pero ninguno va a ser para Coatzacoalcos, por ejemplo Mira, el caso de Raimonda Iba a... A Dorados O a Juárez Y no quiso ir A ninguno de los dos Restrepo, perdón Candia que... Raimonda que era a Dorados No quiso ir Restrepo no quiso ir a Juárez Claro Y, pues, ninguno quiere ir a Coatz Esa es la realidad Entonces, pues, ha sido un problema Y, este... A Pepino le hubiera interesado a Coatz Pero pues no quiso ir tampoco ahí Y no se... Que no quiere A ver, don Eduardo Vamos a... Vamos a exagerar, ¿no? Exagerar Yo sé que ustedes no van a actuar así Que... Que prefieren el diálogo Que prefieren, este... Eh... Eh... Muchas otras cosas Antes de entrar con... Con la mano dura Pero vamos a pensar que dices Disculpame, Raimonda Te vas a Coatzacoalcos Y jugarás en Coatzacoalcos Porque... Así lo hemos decidido Esto lo puede usted decidir Como patrón Como... Eh... Parte de ser Eh... El dueño de ese contrato Mira, la realidad es que los contratos Que se hicieron No están bien hechos Nunca prevé De equipo Entonces Si el contrato previera Este tipo de cosas Sí se puede Pero como no lo prevé No se puede No lo puede forzar E ir a un lugar Si el contrato está con Veracruz Él tiene que aceptar Su traspaso A otro equipo Si no lo acepta No lo puede forzar Este... Hay maneras, ¿no? Hay maneras Y hay maneras Para deshabilitar al jugador Es decir No quieres ir Te deshabilito Y no vuelves a jugar Pero la realidad es que El contrato tiene que especificar Muchas cosas Que no lo especifica En este momento Señor Receso Armando Salud Muchísimo gusto Eric Hernández Una pregunta Durante la conferencia De prensa que se dio De la cuestión financiera Económica Hablaban de que El señor Alberto de la Torre Ex administrador del equipo Se le había exigido Y habían llegado A un acuerdo Donde él iba A remunerar Los gastos Por estos extranjeros Él es entonces El que tiene que buscar Arreglarse con él Con los jugadores Como Raimonda Que no quiere ir A su... Al equipo que era El administrador de la Torre Como es Dorados A Restrepo Que no quiso ir a Juárez O sea Alberto de la Torre Es el que tiene que Administrar O O, 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 o Bueno Ahorita entra en comunicación Tú no te preocupes Sí, sobre todo Por la situación ¿No? De que Se cortó En lo que él Decía Que si Alberto de la Torre Lo tiene que arreglar Sí, supuestamente Pero la realidad Es que si esperamos A que él lo arregle Pues podemos esperar Sentados ¿No? Y a final de cuentas La federación Los jugadores Están registrados En la federación Ante el Veracruz Entonces Si él no los arregla El problema Sigue siendo nuestro Entonces Más vale Que nosotros Arreglemos las cosas Señor También se hablaba De que jugadores Mexicanos Como Felipe Luis Felipe García Omar Briceño Algo de Nigris Junto con Cine y Valderas Los tenían también Ustedes Con controversia En la federación Mexicana de fútbol Y como es sabido Ustedes como equipo No pueden Empezar un torneo Si tienen adeudos ¿Ya liquidaron Esos adeudos Con esos jugadores? Hay 19 controversias En total Hay 19 Y si se están arreglando Todas las controversias Y Ya fue la última Hoy Y ya con todos Hay convenios Entonces Eso ya está arreglado De hecho Enredor de los César Herman está En la capital La república Las oficinas De la federación Mexicana de fútbol Arreglando Esos asuntos ¿No? Bueno Ahorita ya no Pero si hemos estado Ahí emitidos Dos días completos Y lo único Que queda pendiente Es Los jugadores Extranjeros ¿No? Quedan pendiente De que La oficina Controversia De la federación Dicte a favor Del jugador O del equipo De la federación De la federación